¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que se encuentren bien de salud, con la esperanza ya muy cerca de que vamos a tener ya la vacuna, pero no con eso vamos a solucionar todo, sino que vamos a ir manteniendo las situaciones de prevención, como se sabe, usando la sana distancia y también el estornudo aquí muy especial. Todas estas situaciones hay que seguirlas, no esperando que vaya a ser la panacea inmediata de las vacunas, pero esperemos que todo vaya muy bien. Muy bien, muy bien. Continuando con el tema sobre el aspecto de velocidad del tratamiento, vamos a terminar el día de hoy con este tema que siento yo que fue un poco amplio, pero pienso yo que sí es necesario para todos nosotros entender muchas situaciones. Continuando entonces con estas situaciones, vamos a pasar a la segunda situación. Primero estuvimos hablando de generalidades, luego hablamos de fuerzas y ahora vamos a hablar sobre resistencia. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista de mecánico físico, con términos físicos y definiciones, la resistencia al movimiento nos están indicando que es el esfuerzo de frenado, que es preciso vencer por medio de una fuerza igual y de signo contrario, para iniciar o mantener un objeto en movimiento. Esto es el concepto físico de lo que es resistencia. Pero para nosotros como ortodoncistas que nos dedicamos a esta situación, debemos llevar este concepto a nuestra área y es lo que estamos nosotros viendo. Entonces, esta imagen la tomé del libro del doctor Jarabac, en donde estamos observando las fuerzas de resistencia, las primeras fuerzas, vamos a llamar, las primeras fuerzas de resistencia que tiene una fuerza que nosotros aplicamos para el movimiento dentario son el ligamento periodontal en ese caso, ¿verdad? Y recordemos también que la aplicación de una fuerza que nosotros estemos colocando para el movimiento dentario, siempre vamos a tener una fuerza recíproca. Es por eso que es importante que nosotros estemos conceptuando lo que es el anclaje. Bien, entonces decíamos, la primera barrera de la resistencia que nosotros tenemos al movimiento dentario después de aplicada una fuerza serán las fibras periodontales, el grupo de fibras, tanto gingivales como periodontales. En este caso debemos tomar en cuenta todos los conceptos que el día de hoy vamos a estar mencionando de una forma muy ligera, muy superficial, pero a fin de cuentas para estarles recordando y retroalimentando sobre estos conceptos. Otro concepto de resistencia al movimiento dental que tenemos nosotros es el grado de osificación. El grado de osificación, entonces estamos hablando que está relacionado este aspecto de grado de osificación con la edad de nuestros pacientes. Entonces sabemos bien que entre más jóvenes son, a más temprana edad empezamos a atender a nuestros pacientes, entonces vamos a tener que el trabeculado es menos denso. De igual manera las tablas externas serán menos densas, un poco menos densas que al final. Y por eso mismo, conforme va pasando el tiempo, entonces ese grado de osificación va en aumento. Y por eso mismo también, entonces tenemos una disminución del movimiento dental en las personas adultas, en las cuales debemos de tomar en cuenta en la actualidad porque muchos de nuestros pacientes ya tenemos que son de edad adulta, por todas las alternativas que nosotros podemos ofertarles en estos momentos a nuestros pacientes. Es por eso que otro punto sería el grado de osificación. Y también debemos de estar tomando en cuenta los aspectos de osificación, es distinto, es más denso en la mandíbula que en el maxilar superior. Por eso mismo debemos todos estos conceptos de tomarlos en cuenta para poder observar por qué se mueven más rápido unos dientes superiores que los inferiores. Otro concepto será la forma radicular, el volumen, la longitud. Veremos nosotros que entre mayor sea la raíz o entre mayor número de raíces tenga el índice, será mayor el área confrontada radicular hacia el proceso alveolar, por lo cual vamos nosotros a tener la necesidad de aplicar mayor fuerza. Sin embargo, también esto nos puede evitar un movimiento más rápido de nuestros dientes. Debemos tomar entonces en cuenta esas situaciones. Decíamos el número de raíces. Estamos viendo entonces que los dientes anteriores normalmente tenemos que son irradiculares, pero sí debemos también tomar en cuenta sobre lo que es la longitud radicular, la forma de las raíces que hace un momento estábamos diciendo. Y entonces cada una de esas raíces tendrá un nivel de anclaje, por lo cual necesitamos nosotros estar aplicando fuerzas adecuadas a cada una de ellas. Vemos también, importante también nosotros es la resistencia. Va a disminuir definitivamente la resistencia al movimiento dental si nosotros tenemos una relación disminuida de la altura alveolar con respecto a la longitud radicular. Por eso mismo también no es una situación desde el punto de vista del movimiento dental que nos puede impedir un movimiento en pacientes con problemática de pérdida de la altura alveolar. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta esta situación porque debemos recordar en primera instancia que debemos estar aplicando menor fuerza en estos pacientes debido a que existe una modificación del centro de resistencia de nuestros dientes a mover. Y por otro lado también entonces debe haber un buen control de lo que sería la placa bacteriana para evitar una mayor pérdida de la altura misma de nuestro proceso alveolar. Y aquí entonces estamos nosotros, tenemos en la actualidad muchos elementos auxiliares del diagnóstico. En este caso tenemos, es una vista por medio del COMBIM, de la tomografía computarizada COMBIM en donde podemos exactamente, analizando la altura que tenemos nosotros sobre la relación de la cresta alveolar con respecto a la longitud radicular. Otro concepto es entonces el área confrontada. Entonces, si nosotros dependemos de qué superficie radicular está confrontada sobre la pared alveolar. Entonces, si nosotros estamos haciendo movimientos de intrusión, serán que debemos de tomar en cuenta si son unirradiculares o birradiculares o trirradiculares, porque en este caso, si son unirradiculares, por ejemplo, dientes anteriores, el área confrontada que tenemos nosotros radicular contra lo que es el proceso alveolar, dependiendo del diente, puede ser de un milímetro, milímetro y medio solamente el área confrontada. Por eso mismo, los movimientos de intrusión en los dientes anteriores requieren muy poca fuerza para poder realizarlo. Más sin embargo, si nosotros estamos ahora sobre unos molares en este caso, debemos de tomar en cuenta que no únicamente es el área confrontada del ápice radicular, sino de la furca, que es una superficie muy amplia. Y es por eso que requerimos nosotros de fuerzas más grandes para poder hacer ese tipo de movimientos. Entonces, también dependiendo del área donde nosotros estemos aplicando la fuerza y dependiendo de la relación que tiene, insisto, del área confrontada radicular contra la pared angular, tendremos más resistencia al movimiento dentario y debemos de estar analizando entonces el tipo de aplicación de gran esfuerzo que estemos nosotros aplicando. Y esto también insistimos, si nosotros queremos en ortodoncia estar realizando movimientos de expansión o de intrusión, estos movimientos vamos a tener la posibilidad de utilizar fuerzas ligeras. En este caso estamos colocando en el esquema un arco redondo sobre lo que sería la ranura de nuestros brackets y la situación aquí va a ser de que se va a inclinar el eje longitudinal de nuestro diente y de esta manera también entonces serán dos áreas confrontadas disminuidas en lo que sería por vestibular, el caso de aproximadamente el tercio cervical y lo que sería en el tercio apical radicular en la cara lingual. Sin embargo, si nosotros estamos aplicando una fuerza con respecto a la colocación de un arco rectangular, entonces el área confrontada será completamente, en este caso vamos a pensar que es hacia vestibular y le estamos nosotros dando torsión o torque, torsión al alambre y torque al diente, entonces podremos nosotros tener una mayor cantidad de superficie confrontada de la pared radicular sobre lo que es la pared alveolar. Ahora bien, nosotros también, otro factor importante, muy importante que debemos de tomar en cuenta sobre lo que es la resistencia a la velocidad del movimiento dental, es el término de fricción. Nosotros debemos de tomar en cuenta mucho este concepto porque a fin de poder llevar la posición del diente hacia donde nosotros querramos, va a haber o está íntimamente relacionada o es directamente proporcional al grado de fuerza de fricción. Desde el punto de vista, insistimos, de una definición física. Entonces, tenemos que fricción es la fuerza que se opone al movimiento relativo de objetos o materiales que están en contacto entre sí. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Para esta situación, si nosotros tenemos una superficie, dos objetos que están en contacto, tendremos una fuerza, que en este caso podría ser la fuerza de gravedad, que es una fuerza perpendicular. Eso está, entonces, llevando al objeto sobre la presión de la superficie misma. Esto, para poder realizar un movimiento, requerimos, entonces, una fuerza paralela a lo que es la superficie y perpendicular a la fuerza que se está aplicando al objeto para poder iniciar o para poder continuar un movimiento. Esto es, entonces, el concepto en física. Y si nosotros podemos trasladar este concepto a lo que es los elementos que requerimos nosotros o que manejamos nosotros diariamente en nuestros pacientes, será lo que es el bracket con respecto a lo que es el arco principal. En este caso, del arco principal, insistimos, puede ser alambre redondo, puede ser alambre rectangular o cuadrado. De igual manera, tendremos nosotros que los brackets pueden ser gemelos, sencillos, hay muchos tipos. Hablando de esta situación, si es posible, el año que entre en las primeras pláticas que nos podamos nosotros estar viendo, tendré, tengo pensado el comentar con ustedes sobre las diferencias mecánicas en cada uno de los tipos de bracket que nosotros podemos encontrar en el mercado. Lo estaremos nosotros, entonces, discutiendo y lo estaremos nosotros planeando para que podamos nosotros presentárselos el año que entre en las primeras pláticas. Muy bien, entonces, a fin de cuentas, nosotros, insisto, tenemos un arco, el arco principal que nosotros estamos utilizando para aplicarle fuerzas y llevar los movimientos dentarios a una posición, en donde en esta imagen podemos tener la idea o el concepto que nosotros normalmente tenemos es que una gran superficie podrá ser lo que es la base de nuestra ranura horizontal y lo que sería la superficie de contacto de nuestro alambre contra esa superficie. Por eso mismo, si nosotros tenemos ahora un alambre redondo, la superficie de contacto de nuestro alambre redondo del arco que estemos utilizando será mínima con respecto a un alambre cuadrado o rectangular y si estamos nosotros realizando un movimiento de deslizamiento, entonces, habrá diferencias definitivamente entre lo que es utilizar un alambre redondo a un alambre rectangular o cuadrado. Pero también, más importante es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es el contacto que podríamos nosotros estar presentando de nuestro arco principal. En este caso, sería el ángulo cabo superficial mesial, en este caso vamos a ver, es la imagen del lado derecho, cervical y el ángulo cabo, el contacto del ángulo cabo que se conforma entre lo que es la superficie del alambre y el área de nuestro bracket en distal. En esas zonas es donde nosotros vamos a encontrar mayor contacto y mayor fricción. Por eso mismo, nosotros debemos de estar contemplando este tipo de, la utilización de este tipo de mecánicas para poder realizar entonces un movimiento más rápido o más lento, dependiendo de lo que queramos nosotros realizar. Ahora bien, para esto, nosotros tenemos dos conceptos de fuerza de fricción. Una fuerza de fricción estática, que es una fuerza necesaria para iniciar el deslizamiento entre dos superficies de contacto. Eso es normalmente lo que nosotros estamos realizando en el momento preciso que estamos aplicando, un elemento elástico, un material elástico para poder iniciar el movimiento. Y también entonces tendremos una fuerza de fricción dinámica y esta es la fuerza requerida para mantener el movimiento uniforme de una superficie a través de otra. Quiere decir que todavía el material elástico que estemos utilizando, después del primer impacto que podemos iniciar el movimiento de nuestro diente, todavía va a mantener energía dentro de este material, por el cual nosotros podremos continuar con el traslado y el movimiento de nuestro diente. Y a esta fuerza podremos nosotros entonces estarla considerando como fuerza de fricción dinámica. Ahora bien, la magnitud de la fricción, el aspecto de magnitud de la fricción. Volvemos a contemplar ciertos conceptos de hace un momento que estábamos platicando con ustedes. Debemos estar considerando el tipo de arco que estemos nosotros utilizando, el tipo de bracket y estas consideraciones. Ahora bien, si nosotros podemos evaluar e identificar estas situaciones de magnitud de la fricción, podemos nosotros dividirlas en físicas químicas. El aspecto físico o los conceptos físicos que debemos nosotros tomar en cuenta en la magnitud de la fricción, será en primera instancia, insistimos, el arco de alambre principal. Esto quiere decir qué tipo de aleación estemos nosotros utilizando, porque cada aleación tendrá un tipo de tensura en su superficie. Habrá algunos alambres que sean más rugosos y habrá unos alambres que no sean tan rugosos o una superficie más lisa y que va a permitir entonces que al ser una superficie más lisa, tengamos un movimiento de menos fricción porque existen menos contactos friccionales entre las dos superficies. El material es importante. Sabemos nosotros que el material que menos fricción vamos a encontrar en el mercado como alambre es el acero inoxidable. De igual manera, entonces, tendremos en siguiente instancia, el titanio molibreno nos va a ocasionar algo más de fricción y el níquel titanio se va a presentar mayor fricción entre las dos superficies. El tamaño y forma, hace un momento comentábamos, entonces, si yo utilizo un alambre redondo, la superficie del alambre va a tener menos contacto sobre lo que sería la superficie de contacto contra lo que es la ranura de nuestros brackets, por lo cual tendremos menos fricción. Si nosotros estamos utilizando un alambre cuadrado, que podremos estar pidiendo que sea un 16 por 16, un 16 por 22, 17 por... Cualquier alambre rectangular que ustedes estén utilizando y vayan ustedes a realizar un movimiento de deslizamiento, van a tener entonces la necesidad de utilizar mayor fuerza para realizar el mismo movimiento. Y la dureza. La dureza, entonces, nos va a servir para que ese arco de alambre, al tener más rigidez, más dureza, entonces se va a flexionar en menor forma y vamos a tener menos contactos que estar aliviando para poder realizar nuestros movimientos. Dentro de un momento hablaremos un poco acerca de lo que es la relación de la flexión y dureza de los alambres. Luego, el concepto de la ligadura del arco al bracket. También sabemos nosotros que en la actualidad para los brackets convencionales, no de autoligados, sino convencionales, tendremos nosotros la necesidad de utilizar alambre de ligadura o elastómeros, módulos elásticos. Y vemos también, entonces, que desde el punto de vista de fricción, los módulos elásticos nos van a producir más fricción con respecto al alambre de ligadura debido a que va a presentar una superficie más irregular del elastómero sobre lo que sería la superficie de nuestros alambres. Luego, el tipo de bracket, necesariamente igual. Debemos estar pensando, ¿de qué están hechos nuestros brackets? Si son acero inoxidable, si son cerámicos, si son de policarbonato, dependiendo del tipo de bracket, pero estamos viendo que, insistimos, la relación de acero inoxidable es la que menos fricción va a presentar para el deslizamiento de nuestros dientes. No así, entonces, el policarbonato, que era el que los primeros brackets estéticos que aparecieron, en donde existía una gran cantidad de fricción, por lo cual, en muchas ocasiones, al principio del desarrollo de los brackets estéticos, también se colocaban rieles en lo que era la superficie de contacto de la ranura de nuestros brackets para que no existiera tanta fricción. El ancho de la ranura y profundidad también es importante el analizado porque debemos estar pensando sobre qué tipo de arco, lo que es el tamaño y forma, y de esta manera evitar una mayor superficie de contacto. Y el diseño mismo del bracket, que es lo que comentábamos hace un momento, en el año que entré, estaremos hablando sobre las diferencias mecánicas en cada uno de los tipos de brackets que existen en el mercado. Por último, la interrelación que tenemos nosotros en la mecánica utilizada diariamente en la consulta será, primeramente, la distancia entre brackets. Esta distancia entre brackets, entonces, entre menor distancia entre brackets tengamos, mayor fricción se va a presentar de los elementos que están formados, que sería el bracket y sería el arco principal. La nivelación de las ranuras. Al estar alineadas nuestras ranuras, menor fricción se va a presentar cuando tengamos nosotros la necesidad de desplazamiento sobre el arco principal. Por último, las fuerzas aplicadas para retraer. Entonces, estamos hablando sobre lo que sería un movimiento de deslizamiento o un movimiento en cuerpo. Los otros conceptos de magnitud que debemos tomar en cuenta de la fricción serán las biológicas. En este caso, la saliva puede ayudarnos a que exista un desplazamiento mayor, pero también el tipo de saliva nos puede estar impidiendo que haya un buen elemento por el cual podamos nosotros utilizarlo como un medio de deslizamiento de las dos superficies. Y por último, las químicas, los baños de las superficies, ustedes lo saben bien, tenemos nosotros que dependiendo de la forma, de la mecánica y de la elaboración de nuestros arcos, podrán entonces tener mayor o menor fricción de la superficie que tenemos en nuestros alambres sobre lo que sería la ranura. Por último, la implantación en el substrato de nuestros alambres, que nos puede ayudar también a poder disminuir un poco más la fricción entre estos dos elementos. Ahora bien, recordemos algo muy importante. La fricción es un factor sorprendentemente importante en el control de anclaje ortodónsico. Entonces, debemos de tomar en cuenta mucho sobre lo que es la interrelación entre los elementos que estamos usando nosotros para poder realizar los desplazamientos de nuestros dientes. La resistencia a la fricción se puede reducir modificando algunos o todos los factores que influyen en ella. Por eso, hace un momento comentado, si nosotros estamos utilizando convencionalmente unos brackets convencionales de acero inoxidable, lo ideal podría ser que estuviéramos nosotros en el momento del deslizamiento de la técnica del deslizamiento de dientes sobre estas superficies, lo ideal sería que estemos usando acero con acero. Pero en la actualidad también tenemos, gracias a la tecnología, lo que nosotros llamamos alambres de aleación de níquel-titanio, con varias, aparte con otros elementos, podría ser el cobre también, que nos va a dar características por las cuales nosotros podemos estar utilizando ese tipo de alambres. sin embargo, siempre sí vamos a tener un poco más de fricción en el deslizamiento utilizando alambres de níquel-titanio de tercera generación que acero inoxidable. Para eso, los investigadores también han utilizado y nos han comentado acerca del hecho de cuánto nosotros requerimos de fuerza para poder, ya sea, iniciar el movimiento o continuar el movimiento. Por eso mismo, en el caso del doctor Yaravac, en los años 70, el doctor indicaba que para la fuerza necesaria para poder iniciar el movimiento puede ser el 20% de la fuerza que está presionando entre las superficies, entre sí. Este concepto en ese entonces era un poco complicado de entender porque no podíamos nosotros llegar al concepto de que tendríamos que realizar algunos movimientos por el cual debo de saber cuánta es la fuerza que está presionando las superficies entre sí. Entonces, el doctor Yaravac nos enseñó mucho acerca del conocimiento que debemos nosotros de tener de los aspectos físicos que intervienen en el movimiento dental dependiendo de los tipos de alambres. Pero nos faltó un poco más con el doctor Yaravac para que nos pudiera estar indicando sobre cuántos gramos fuerza que en la actualidad es lo que queremos nosotros conocer para poder realizar esto. Posteriormente, el doctor Nanda nos dice que al menos 40 gramos de fuerza deben ser aplicados al diente para iniciar el movimiento. Sí, pero 40 gramos de fuerza dependiendo más lo que es, qué tipo de diente es, cuánta es lo que comentábamos al principio, cuánta es la superficie confrontada radicular sobre las cuales óseas, cuántas raíces son, si son la longitud radicular, muchos elementos que nosotros debemos de estar tomando en cuenta. Ahora bien, serán 40 gramos más lo que requiera. Y por último, el doctor Profit, a principios de este siglo, nos comenta, la fuerza total necesaria es dos veces mayor que la fuerza neta para mover un diente. Y entonces aquí podremos nosotros estar analizando las distintas investigaciones que han hecho distintos doctores, por ejemplo, el doctor Ríquez, el doctor Yáraba, que nos indican que aproximadamente, vamos a estar tomando en cuenta la imagen que tenemos en pantalla, para la distalización, o sea, el movimiento que requerimos de iniciar el canino hacia distal, requerimos entonces aproximadamente entre 75 y 80 gramos de fuerza. Pero aquí debemos nosotros de aumentar, como dice el concepto, aproximadamente el doble de la fuerza neta para mover un diente, para poder entonces aplicar la fuerza activa friccional y la fuerza dinámica de la misma. Por eso mismo se está complicando esta situación. En muchas ocasiones nosotros escuchamos 75 gramos, pero a 75 gramos eso es para el movimiento, para la respuesta biológica que deben representar los dientes. Pero debemos nosotros tomar en cuenta la necesidad de aumentar esa fuerza para poder romper esa fuerza de fricción que se están presentando por el contacto de nuestras superficies. Desde el punto de vista mecánico, nosotros estamos observando estas imágenes. Entonces vemos en lo que serían las caras oclusales, vemos las posiciones de la cara dentaria. En este caso había pérdida de un premular superior derecho y dentro de lo que fue el diagnóstico y el plan de tratamiento fue necesario, entonces está pensando en poder balancear la ausencia de dientes derechos por medio de extracción de la izquierda. Y es lo que hicimos nosotros. Entonces, en esta fase de nivelación empezamos nosotros a instalar nuestros canitos. Por eso también en muchas ocasiones podemos estar viendo que estos conceptos clínicos en muchas ocasiones debemos nosotros de aterrizarlos. Y este concepto de aterrizarlos viene el desarrollo de estos tres términos. De fricción, el término de binding y el término de notching. Fricción es lo que hemos estado comentando hasta el momento. Lo de binding en un momento vamos a estar definiéndolo, pero es la relación que guarda debido a la flexibilidad de nuestro alambre principal que estamos utilizando con respecto a la mala oclusión que se está presentando. Y por último, el notching es también con respecto al alambre principal en donde nuestras superficies pueden estar rugosas o se puede haber alterado con minifracturas o fracturas de nuestro alambre y esto nos vaya a provocar entonces un impedimento mayor para el deslizamiento de nuestros dientes y una fuerza mayor para el mismo. Por eso mismo, entonces, si tenemos el aspecto de tomar en cuenta la fricción, recordemos que tenemos estos dos conceptos. La fricción estática y la fricción dinámica o cinética. Y entonces, recuerden, yo requiero utilizar fuerzas para poder iniciar el movimiento y luego mantener una fuerza para poder continuar ese movimiento que sería la fricción, la fuerza de fricción dinámica o cinética. Ahora bien, lo que le llaman lo que es el binding, y decíamos hace un momento, entonces, es la flexión que se presenta en el arco principal debido a las posiciones del malocrucio que se estén presentando. Y esta deformación que es elástica, debemos de tomar en cuenta porque entre más deformación se presente, mayor contacto y mayor fricción se va a presentar. Por eso mismo, en estos casos, debemos siempre, es lo que yo les comento a mis alumnos y comento con ustedes, que para poder yo iniciar un movimiento, yo requiero, primeramente, nivelarlos y luego alinearlos. Y ya que estén alineados, hace un momento decíamos, la alineación es importante para que no tengamos nosotros tantas superficies, tanta superficie en donde puedan estar friccionándose los elementos. Debemos estar lo más alineados que tengamos para que tengamos menos fricción. Y por último, entonces, el notching, es entonces lo que vamos a tener. Deben recordar ustedes, no nada más en esto del deslizamiento de nuestros dientes sobre un arco principal, lo que debemos recordar es de que todo material tiene su límite elástico, y si nosotros rebasamos el límite elástico, entonces las propiedades del mismo alambre se van a modificar. Entonces vamos a pasar a lo que sería la zona o área plástica. Y cuando nosotros pasamos esa zona, entonces ya va a haber deformación plástica por la cual va a presentarse entonces una diferenciación entre lo que sería el arco inicial a ese arco que ya se encuentra deformado por la cuestión que sobrepasamos el límite elástico. Es importante que nosotros tomamos en cuenta estos tres conceptos porque si lo que queremos es que no corramos el riesgo de que presentemos mini fracturas o ya una deformidad plástica, tengamos la necesidad, insistimos, de que nuestra zona esté alineada para que exista menos fricción en estas áreas. Muy bien. Estos conceptos llevados todavía más a un límite más definido de los conceptos serían, debemos de estar analizando entonces qué tipo de sanura estamos utilizando. En la actualidad muchos ortodoncistas, muchos colegas están utilizando el 0.22 por el 0.28, las dimensiones de 0.22 por 0.28 de nuestra ranura. Dependiendo de la técnica que ustedes usen, pueden estar usando también el 18 por 25. Me refiero a 0.018 por 0.025 de pulgada. Y esto entonces, dependiendo de esto, también ustedes deben de estar pensando en qué tipo de alambre y qué forma de alambre van a estar usando para que de esa manera presentemos menos fricción. Si voy a tener entonces acero inoxidable, trataré yo siempre de estar usando acero inoxidable. Sin embargo, insisto, en los movimientos de deslizamiento va a haber necesidad de que analicemos de una forma más estrecha, más profunda estos conceptos. Esto es lo que ha ido evolucionando. Nosotros usábamos, y yo en lo particular en muchas ocasiones sigo usando, la ligadura metálica. Esto nos va a utilizar, utilizado para fijar el arco sobre lo que sería la ranura del bracket. Así en el tiempo pasado y en la actualidad también se está utilizando. Pero también existe entonces otro concepto interesante. Hay otro tipo, hay módulos elásticos también desarrollados específicamente para que el módulo elástico no esté contactando con lo que sería la superficie de nuestros alambres y de esa manera tenga la libertad. Este tipo de material entonces nos ayuda a poder identificar como si fuera unos brackets brackets de autoligado. Sería la siguiente fase. Estos brackets de autoligado funcionan como funcionan los tubos molares, en donde no va a haber contacto, porque no es necesario utilizar ligaduras ni módulos elásticos, no va a haber contactos en las superficies mesiales y visiales y de esa manera entonces tendrá más libertad de movimiento. Tienen sus pros y tienen sus contras, que es lo que insisto, en próxima ocasión estaremos platicando con ustedes sobre los aspectos mecánicos de diferentes tipos de brackets que estamos nosotros utilizando. Y por último, en este concepto de velocidad del movimiento dental, hablaremos rápidamente de lo que es la aceleración. En este concepto siempre entre velocidad y aceleración está relacionado, no son conceptos iguales, debemos de aclararlo, pero están ligados por lo que es el concepto de tiempo. Entonces, velocidad indica la cantidad de distancia que un cuerpo recorre en una unidad de tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos velocidad. ¿Cuánto recorrió un automóvil de un lugar a otro? ¿En cuánto tiempo? Eso es velocidad. Y luego, como aquí conceptuamos, la aceleración es la variación de velocidad en un objeto, en una unidad de tiempo. Esto quiere decir que dentro de esos rangos nosotros podemos aumentar o disminuir la velocidad para que de esa manera podamos tener una aceleración positiva o una aceleración negativa, que es decir, aumentemos la velocidad o disminuyamos la misma. Y es por eso que su fórmula también estaremos nosotros tomando en cuenta lo que serían metros entre segundos al cuadrado. Estos son conceptos físicos que, volvemos a insistir, están interrelacionados con lo que sería el tiempo. Y esto es aceleración, entre más el objeto sea de mayor masa, más fuerza requeriremos y entonces será menor la aceleración que podamos realizar. Y un objeto de menor masa va a aplicar una menor fuerza y una mayor aceleración podremos obtener de ello. Recordemos, doctoras, doctores, estos conceptos. Entonces, el diente no se desplaza por la fuerza física y en contra de la resistencia de los tejidos, volvemos a lo mismo, sino que se desplaza por la respuesta celular que provoca la remodelación tisular. Lo hemos estado comentando durante el tiempo que hemos estado platicando con ustedes. Es por eso, esto de la ortodoncia acelerada, es que en la actualidad nosotros, muchos de nuestros pacientes ya son adultos y ellos sí requieren, nos han informado un menor tiempo porque son muchos los conceptos que encierran. Aquí lo importante. Por mucho tiempo, doctoras, doctoras, la investigación se basó en la respuesta histológica provocada por los métodos ortodónsicos en uso. En la actualidad, debemos de revertir este método, es decir, no dar nada por sentado, sino modificar los aparatos o desarrollar nuevas técnicas de acuerdo con los principios revelados por los resultados de las investigaciones histológicas y biomecánicas. Por eso mismo, en la actualidad también estamos con la era de la ortodoncia acelerada. Ahora bien, ustedes saben que todas estas relaciones que podemos nosotros alterar la velocidad, o sea, acelerar el tratamiento ortodónsico, tenemos en la actualidad el láser de baja intensidad aplicada en esa zona, campos de pulsos electromagnéticos, corriente eléctrica, corticotomías, distracción osteogénica, microosteoporos, perforaciones, vibración mecánica y fármaco temperatio. En lo particular, yo recuerdo cuando estuve estudiando en la Universidad Médico de Tóquio, una temporada, en donde el doctor Yamazaki estaba realizando investigación sobre la aceleración del movimiento dental en la respuesta histológica y lo que estaba realizando era aplicar directamente en el espacio del ligamento periodontal lo que eran prostaglandinas tejenos para que de esa manera aumentara esa y modificar entonces el aspecto metabólico. Por eso mismo, hace un momento decíamos, el diente no se mueve por la fuerza, sino por la reacción de los elementos biológicos. El modelo utilizado, ya sea cualquiera de los que hemos estado comentando de ortodoncia acelerada, no es el responsable para el movimiento dental acelerado, sino que se debe al grado de perturbación metabólica que nosotros provocamos con cualquiera de estas técnicas que nosotros podemos estar utilizando. Por eso mismo, entonces, debemos de tomar en cuenta, esto fueron las dos imágenes, estas imágenes, la secuencia fue durante un año. Entonces, de febrero del 2011 al de febrero del 2012, dependiendo de la maloclusión, dependiendo de nuestro paciente, sin alterar el medio biológico de nuestro paciente, pero utilizando la misma terapia, la misma mecánica, estuvimos realizando estos movimientos. Ahora bien, en un mismo paciente. También es una técnica, aquí debemos de estar mencionándola, como habíamos comentado, es de que si nosotros es necesario realizar unas extracciones para su tratamiento, entonces nosotros coloquemos, apenas realicemos las extracciones, como se ve en las imágenes, empecemos a aplicar fuerzas. Y esto, entonces, estamos modificando toda esa área con el aspecto de las extracciones dentarias, siempre y cuando deben también de tomar en cuenta el control de las fuerzas que están utilizando. Por eso mismo, si van a seguir ustedes este tipo de conceptos, vean a sus pacientes de ser posible cada 15 días para que de esa manera controle mejor. Un mes después de iniciar el movimiento dentario, vean lo que nosotros estamos obteniendo. Aquí todavía era necesario instalar ligeramente y dos meses después, el 25 de octubre, entonces ya teníamos nosotros aplicando nuestros arcos principales. Debemos tomar en cuenta esa situación. Por eso, los resultados clínicos e histológicos son prometedores en ortodoncia acelerada. Sin embargo, la evidencia científica aún es de bajo peso. De ahí, que los factores que intervienen en la velocidad del movimiento dental, haciendo una suma de las tres pláticas que hemos tenido con ustedes, entonces son conocimiento de la fuerza que vamos a utilizar, conocimiento de la resistencia de nuestros elementos dentarios que vamos a mover y las nuevas técnicas de aceleración de tratamiento de ortodoncia. Con esto, yo quiero agradecerles nuevamente a ustedes la atención que tuvieron para una persona, para mi persona, de estar escuchándonos todo este año. Esperemos que el próximo año podamos nosotros continuar realizando este tipo de intervenciones con ustedes. A mí solamente me resta en este año darles a todos ustedes nuevamente el agradecimiento por la aceptación que han tenido para una persona, para mi persona, y desearles las mejores fiestas de fin de año. Pero más importante que desearles las mejores fiestas es cuídense todos ustedes. Yo agradezco muchísimo también, insisto, a la licenciada, a la maestra, a Dianita, que me hace el favor de poder llevar mi imagen y mi voz y mis diapositivas a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bonitas fiestas navideñas a todos ustedes. Muchas gracias.